Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no Supo ser que todo fue estado y estaba convencida Que si murió mi corazón por una bala perdida No supe ni siquiera lo que yo decía Estaba tan perdiente cuando te mentí Me doy cuenta todo el daño que te he hecho Ay, me doy cuenta y lo siento que es mi pecho Y ahora sé que te pedí Y ya todo lo pedí ¿Con qué palabras pedirte perdón? ¿Cómo lograr cambiar tu decisión? ¿Cómo enfrentarme a esto? Has estado expuesto a mi corazón ¿Qué vas a hacer si ya no he demostrado? ¿Cómo lograr quedarme a tal lado? ¿Cómo te encantar antes de recordar que un día me amaste? De verdad, dime qué tengo que hacer Con qué palabras pedirte perdón Cómo lograr cambiar tu decisión Cómo enfrentarme a esto Has estado expuesto a mi corazón ¿Qué vas a hacer si ya no he demostrado? Cómo lograr quedarme a tu lado Cómo te voy a quedar antes Recordar que un día me amaste de verdad Dime qué tengo que hacer O juro que miré Dice No sé qué hacer para cambiar tu decisión No sé, dime qué hago Ay, dime qué tengo que hacer Dime qué hago, baby No sé qué hacer para cambiar tu decisión No sé, dime qué hago No sé qué hacer para cambiar tu decisión No sé, dime qué hacer para cambiar tu decisión No sé, dime qué hago No sé, dime qué hago No sé, dime qué hacer para morir Ok Que intentes recordar que un día me amaste de verdad Dime qué tengo que hacer Oh, juro que me iré Oh, juro que me iré